Bienvenidos a Inacal TV, donde les presentaremos la información que usted necesita sobre la cultura de la calidad. Damos inicio a nuestras informaciones comentándoles que el Inacal impulsará los programas de jóvenes de calidad y jóvenes profesionales para fomentar el uso de los servicios de la infraestructura de la calidad en la formación de estudiantes y egresados de universidades del país en las ramas de ciencias e ingeniería. El primero tendrá como objetivo promover el conocimiento técnico-científico asociado a la electrotecnia entre los estudiantes con la posibilidad de adquirir experiencia en esa rama. Jóvenes profesionales estará dirigido a egresados quienes podrán acompañar al trabajo que realizan los comités técnicos de normalización relacionados con normas del IEC con la posibilidad de ser seleccionados para participar en el programa a nivel internacional. El anuncio se realizó en el marco de las reuniones de los comités de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPAN y el Foro de los Comités Nacionales IEC de las Américas Finca 2019, que reúne a expertos internacionales en normalización del sector electrotécnico. El INACAL participó en la Expo Alimentaria 2019, donde brindó información sobre la industria de alimentos y bebidas para elevar la competitividad del sector a través de normas técnicas peruanas. El Instituto Nacional de Calidad estuvo presente en la Expo Alimentaria 2019, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, que constituye una plataforma de negocios internacionales para empresas nacionales y extranjeras. En el evento, el INACAL brindó información a las empresas de normas técnicas peruanas sobre alimentos a fin de fomentar su aplicación y así elevar la competitividad y la calidad de los alimentos y bebidas que se producen y consumen en el país. También promovió la importancia de la acreditación de organismos de certificación de productos bajo los estándares Global Gap, la certificación mundial de buenas prácticas agrícolas más reconocida del mundo. A continuación, aprenda a identificar los símbolos de limpieza en seco de sus prendas de vestir. No todas las prendas de vestir pueden lavarse con agua. Algunas deben limpiarse en seco. De lo contrario, la pieza corre riesgo de maltratarse y presentar arrugas muy difíciles de quitar. El símbolo de limpieza en seco es un círculo. Conozcamos sus variantes. Si las prendas tienen las letras F o P dentro del círculo, significa que requieren limpieza profesional. Si el círculo está marcado con una X, la prenda no debe lavarse en seco. Recuerde seguir estas recomendaciones para que sus prendas se conserven mejor y por más tiempo. Ahora vamos a conocer la historia de calidad de la empresa industrial del dulce lambayecano que ha lanzado el innovador King Kong de maíz morado. En la industria del dulce lambayecano elaboramos en realidad todo tipo de dulces regionales del norte del Perú. El King Kong es con una diversidad de sabores, sabores que nos representan a nosotros como región y como país. Tenemos el de lúcuma, sabor a chirimoya, agua y manto, arándano, maracuyá, el de café con el King Kong de maíz morado. Con el King Kong de maíz morado básicamente nosotros buscábamos un producto en el cual represente 100% al Perú. ¿Y qué más? Escogimos por nuestro producto bandera, que es la chicha morada. Después de varias pruebas llegamos al sabor que quisimos obtener. Tú comes el King Kong y estás probando un producto lambayecano y a la vez tienes el sabor de la chicha morada. Que básicamente está representado para un mercado que se encuentra en el exterior, para que los peruanos al probarlo se identifiquen con el Perú. En los Juegos Panamericanos fue una experiencia muy grata. Estuvimos ahí presentes llevando los sabores del de maíz morado, el de café y el de lúcuma. Pero básicamente fue el de maíz morado que nos sorprendió, ya que estuvieron acá muchos deportistas, periodistas invitados a la vez, probando nuestra bebida que es el maíz morado. Y cuando probaron que lo teníamos en dulce, se quedaron sorprendidos y encantados. Básicamente nosotros, esa es la política de la empresa, brindar un buen producto que tenga y cumpla todas las especificaciones que nos solicitan para el mercado, tanto nacional como internacional. Gracias a las buenas prácticas se nos han abierto mucho el mercado, debido a que a nuestra empresa le da la seguridad de que el producto que está consumiendo es un producto de calidad. Y por ende, yo les recomiendo a que apliquen todo lo que son buenas prácticas y los diversos tipos de certificaciones que hay en el mercado, para que así puedan acceder a diferentes tipos de mercado y a la vez le den la seguridad y confianza a los consumidores. Yo soy un peruano de calidad. Es momento de compartir con ustedes nuestro bloque Conversemos de Calidad. Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. Hoy estamos acompañados de José Carlos Flores Molina. Él es director del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente del Comité Permanente del Inacal. Con él vamos a hablar sobre la elección del Perú como miembro del Consejo Directivo de la ISO. José Carlos, ¿cuál es la importancia de esta elección para el país, en especial para el mundo académico? Bueno, para la academia y en general para todas las entidades del país es muy importante que esta nominación de Inacal haya tenido sus frutos y que ahora esté formando parte del Consejo de la ISO porque tiene esa información de primera mano de cuáles son los horizontes que se van a normalizar, cuáles van a ser las prioridades de la ISO. Es un reconocimiento a las capacidades de normalización técnica del Perú. Es un reconocimiento a lo que viene haciendo ya el Perú en general y su impacto en la ISO. Y es un reconocimiento también a Rosario Urias, nuestra directora de normalización del Perú, porque se evalúa el currículum de la persona, así como las credenciales del Organismo de Normalización Nacional. Han pasado 49 años para que de una otra manera evolucione en el tema de trabajo de normalización internacional. ¿Cómo es que ha venido trabajando el Perú para que de ahora se posicione nuevamente dentro de este Consejo Directivo de la ISO, que es tan importante mencionarlo? Claro. Esto marca un antes y un después. Para llegar a este momento es porque el Perú ha demostrado en los diversos comités técnicos de normalización, más de 250, que nosotros siempre llevamos una voz con respecto a las actividades que se hacen en el Perú, con respecto a los productos nacionales, con respecto a las empresas nacionales, con respecto a los intereses del Perú. Eso es por un lado. Por eso es que los países nominaron, cuatro países nominan al Perú para que entre al Consejo de la ISO. Y el después viene porque la ISO además está en plena transformación. Los cambios, la digitalización, la globalización, el nuevo estatus del comercio internacional les plantea una serie de desafíos a la ISO. Lo que se ha tratado ahora y lo que comienza donde el Perú va a participar de manera decidida es en el nuevo plan estratégico al 2030 de la ISO, que además, repito, impactará a nivel internacional y a nivel regional en todas las actividades de normalización. En 2015 se establece INACAL y luego de cuatro años tenemos esta posición de liderazgo donde es una llegada y a la vez es un inicio de lo que puede lograr el Perú en materia nacional y también internacional. ¿Cuál fue el proceso de elección desde que llegaron a Sudáfrica? ¿Cómo fue posicionado el Perú? ¿Y cómo fue visto ante los otros países con el tema de normalización internacional? Que nosotros hemos venido trabajando mucho desde INACAL. Sí, bueno, desde meses, algunos meses atrás hubo este conocimiento del Perú de que habían cuatro potencias mundiales que le habían planteado al Perú que postule al Consejo de la ISO. No es fácil llegar porque hay mucha, hay una búsqueda, digamos, muy fuerte de los organismos de normalización de llegar a ese consejo porque llegar a ese consejo es un reconocimiento de que la comunidad internacional está de acuerdo con que uno va a tener el impacto, va a tener el conocimiento y va a tener el know-how además para poder aportar en una organización tan importante como la ISO. Al llegar, encontramos que los años de trabajo de INACAL, de la normalización en el Perú y de la directora de normalización habían rendido sus frutos. En consecuencia, el bloque asiático le planteó al Perú de que quería apoyar la nominación, el bloque de los países árabes también, un conjunto de países africanos y, por supuesto, las Américas estaban con la nominación al Perú, entre otros países europeos. Pero la elección ha sido muy dura. En los tres grupos que se eligieron países han quedado potencias en normalización y potencias económicas fuera. El Perú entró dentro de los tres países nominados en su grupo y eso, una vez más, fue motivo de satisfacción y motivo de mucha responsabilidad. Yo estoy convencido de que nosotros, como país, vamos a dejar nuestro nombre bien sentado y vamos a aportar de manera decidida y decisiva en lo que venga en los próximos años dentro de este, además, proceso de cambios tan intensos que hay, como decía, en el comercio internacional, en el mundo digital y, por supuesto, en los desafíos de la normalización ahora. Un mensaje final, entonces, a la academia, a los expertos técnicos que van a venir trabajando y potenciando las normas ISO para este comité también directivo. Bueno, yo lo que quiero decir es que esta es una oportunidad dorada que se nos ha abierto a las universidades, a los centros de investigación que tenemos en el Perú, porque vamos a poder tener esta información prospectiva de lo que quiere hacer el mundo a nivel internacional en cuanto a normalización, porque esta llegada a través de los comités de normalización nacionales a la esfera internacional va a ser nueva, va a ser única y donde estamos seguros de que esta contribución clave entre el sector productivo, entre la academia, entre los productores y entre los consumidores va a rendir un mayor fruto a nivel nacional y esta gran proyección a nivel internacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con gusto, gracias. De inmediato les presentamos nuestros tips de calidad. Preste mucha atención. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Inacal TV. Para mayor información solo tiene que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales.